Hoy Nadie dijo que fuera fácil Pero eso no es una excusa para dejar de avanzar Hoy soy fuerte, ayer fui frágil Se partieron mis anhelos cien veces por la mitad Desolado me levantaba Porque tengo un pegamento que se llama voluntad Las excusas de nada sirven No nací con lo que tengo, me lo tuve que ganar Yo en pasos en falso, en mi caminar Tropecé con piedras, fui a aterrizar Al barro más sucio, al peor zarzal Me vi rodeado por la oscuridad Iba retrasando tener que luchar Contra mi fantasma, mi continuo mal Un cobarde que me quiso limitar Mi bestia de fuego, mi peor rival La tomé con muchos que encontraba en mi sendero Por el daño que por años aquel monstruo me hizo Pero yo sabía y no quería Ver del todo el verdadero rostro De la cobardía de quien me hizo prisionero Y llega un día en esta vida en el que tienes que escoger Plantar cara y enfrentarte a quien más temes de una vez O callarte y retirarte y asumir que es tu papel Si es que puedes y no te persigue hasta el anochecer Yo he visto en tus ojos la verdad y no tendré piedad La anestesia nunca es una opción cuando eres especial ¿Quién es el que te atormenta? ¿Quién es? Preguntarás Quédate en silencio frente a un espejo y entenderás Yo he vencido a mi dragón, me gané la libertad Pero hay veces que el cabrón decide resucitar Quien lleva dentro a un guerrero no se puede relajar Ya tendremos tiempo cuando estemos muertos para descansar Buscas fuera las respuestas al dolor Tal vez eso es lo más fácil No señales más culpables en valor Vente a tu monstruo interior Quiero contarte una historia de caídas en mi vida Recorría por las calles paso a paso sin salida Las piedras del camino me hacían tropezar Y me sentía acorralado casi sin respirar Tocaba en cada puerta y enseguida se cerraba Por no ser como todos, no pensar como todos No vender mi dignidad al mejor postor No ser parte del sistema evaluando algún teorema Hay veces por las noches que soy presa del conflicto Me levanto y prejuzgo buscando un veredicto Preguntas en mi mente que acompañan el desvelo Un café por las mañanas convertido en el consuelo Miedo es capaz de golpearme en aquel ring Pero nunca de vencerme, mucho menos detenerme Quiero derrotarlo como un tigre Acecharlo cada golpe, convertirlo Y el fracaso, invertirlo Nadie dijo que iba a ser fácil y me enfrento ya al destino Y quiero poner mi nombre en lo más alto del camino Aprendido a mirar al frente y enfrentar al enemigo Y quiero mirar atrás y convertirme en leyenda De niño los maestros me enseñaron a aguantar Pero la vida y sus juegos me enseñaron a golpear Ponerme en los guantes, enfrentar la pelea Entrenar tú y preparar la odisea Segundo tras segundo juega Dale a la vida, gánate el respeto Hazlo enseguida, yo he ganado y perdido Apostando en este juego Mas nunca te rindas e inténtalo de nuevo Buscas fuera las respuestas al dolor Tal vez eso es lo más fácil No señales más culpables en valor No señales más culpables en valor Buscas fuera las respuestas al dolor Buscas fuera las respuestas y no la solución Tal vez eso es lo más fácil No señales más culpables en valor Buscas fuera las respuestas al dolor Prende a tu monstruo interior